Los pequeños y medianos empresarios esperan que a la mayor brevedad posible el gobierno les otorgue una moratoria para enfrentar el impacto económico del COVID-19 en Nicaragua. No estamos pidiendo también la carta del Niño Dios, estamos pidiendo cosas que sí se pueden, que son las moratorias, moratorias por tres meses o bajas sustanciales en los servicios, que sí se pueden hacer. Es decir, no estamos pidiendo cosas que el país no puede, por la misma situación que tenemos, pero creo que sí se puede sacar de algún lugar algunos fondos para paliar a los más vulnerables. ¿Cuándo esperarían respuesta de parte de las autoridades? Bueno, hay algunas instituciones que ya han respondido, pero sus respuestas son un poco ambiguas. Es nada que decir nada. Dicen que nosotros estamos pidiendo moratoria, no aceptan. Estrada llamó además a la unidad del gremio empresarial que incluía a los grandes empresarios del COSEP. Claro que si todo el Consejo Superior de la Empresa Privada, más todo ese montón de pymes, 250 mil aglutinadas en los consejos, pudiéramos hacer todo, una sola petición sería buena, pero siempre se ha visto que cada quien quiere jalar agua a su molino, y eso no es así. Si no vamos todos unidos, en una sola, en un solo eje, no podemos hacer nada, eso va a ser imposible. Pero yo creo que va a salir algo positivo para paliar esta economía. Todos los países de Centroamérica lo están haciendo y Nicaragua no puede ser un país que no vaya a comprometerse con algo. Yo creo que tiene que ver la energía, usted sabe que los combustibles han bajado sustancialmente, y eso es parte de los elabones de la economía de este país. Marcos Medina, Noticias 12.